Hola a todos, bienvenidos al canal, mi nombre es Lorena y en esta ocasión les hablaré sobre la película animada de Perdí mi cuerpo, que también estuvo nominada en esta edición pasada de los premios Oscar. Este es el primer largometraje del director francés Jeremy Clapin, quien junto a Julien Loan nos cuentan la historia de cómo una mano emprende un viaje por la ciudad y durante el cual ésta tiene distintos recuerdos relacionados a su origen. Este es a grandes rasgos lo que es la historia, sin embargo, detrás de éstas se esconden las distintas tribulaciones que puede tener cualquier persona en cualquier momento y cómo éstas ya sea que afecten la vida de la persona, si es que ella le da la oportunidad de hacerlo, o por el contrario, las motiva a seguir adelante y no estancarse en recuerdos del pasado. Perdí mi cuerpo no es el primer trabajo de ambos guionistas, ya que por una parte Jeremy Clapin cuenta con distintos cortometrajes muy interesantes entre los que se encuentra Esquizen, el cual cuenta la historia de cómo un hombre es desplazado de un momento a otro tanto de él mismo como por la sociedad. Este es un tema que se trabaja también en esta película, por su parte Julien Loan es uno de los coescritores de la famosa película de Amélie, así esta gran dupla une su talento para traernos una historia donde una vez más tenemos a un personaje nostálgico en una situación difícil, que intenta con todas sus fuerzas salir adelante y no ser relegado ni olvidado y que ve y reta al destino con sus distintas acciones. Este personaje es Naufel, un joven que llega a Francia luego de quedar huérfano cuando era pequeño. Su vida se transforma después de ese acontecimiento, no solo porque tiene que vivir con personas desconocidas, sino porque se ve forzado a abandonar todos sus sueños y limitarse a los trabajos pasajeros, así como a soportar el maltrato verbal de otros, lo cual influye en su forma de ser y ver la vida, pues toda la curiosidad y entusiasmo que una vez tuvo ha sido reemplazada por el temor y la falta de motivación o algo que le sirva de guía y le brinde confianza. Mientras su historia se desarrolla, vemos a la par todos los obstáculos que atraviesa la mano, la cual busca llegar al último lugar donde estuvo una vez y del que tiene recuerdos importantes que la impulsan a seguir con su viaje. La película salta de un personaje a otro hasta que ambos se unen al final para decir adiós y tomar así un camino en el que las tribulaciones del pasado ya no sean una limitante, sino el comienzo de algo nuevo e inesperado. Y en lo personal, este ha sido el mensaje principal de la película, aunque fue el propio director quien durante una entrevista dijo lo siguiente, y se los voy a leer, dice Así con sus palabras y después de ver la película, nos queda más claro el propósito de la película, de la historia de Naufel y el viaje de la mano. Esta última frase de tener el control de nuestro destino se ejemplifica muy bien con la historia de Naufel, y es que hay una escena que en mi opinión guarda mucho significado y un mensaje más complejo que no solo sirve como presagio para la historia del propio personaje, sino que a la vez hace una reflexión sobre la vida y nuestro actuar ante ella. Y se las platicaré muy rápidamente, y es que al inicio lo vemos a él con su familia en un lugar cálido y luminoso, donde él está jugando y de repente aparece una mosca. Él intenta atraparla repetidamente, pero pues siempre fracasa porque cuando está a punto de atraparla, la mosca sale y se escapa. Él le pide consejo a su papá y él después de pensarlo un poco, le dice que para atraparla, debe predecir hacia dónde volará la mosca para que en ese momento él la pueda atrapar. Naufel lo intenta varias veces, pero sigue sin lograrlo. Le reprocha a su padre, pero él le contesta que le dijo cómo hacerlo, más no que esto sería algo sencillo, pues se requiere práctica y constancia para hacerlo. Así, cuando la vida de Naufel cambia repentinamente, esta pequeña mosca lo seguirá y será un testigo y recordatorio más de lo que fuera su infancia y los sueños y esperanzas que una vez tuvo, pero al igual como lo hizo la mosca, se escaparon de sus manos cuando era pequeño y ahora ya de adulto lo puede volver a hacer si es que no hace algo al respecto. Aunque al final de esta escena tendrán que verla por ustedes mismos, para que sepan si Naufel pudo atrapar al final a esta mosca o ésta siempre volará hacia otra parte. La vida de Naufel parecerá así como algo fuera de control, incomprensible y cruel. Sin embargo, con cada tropiezo de él así como de la mano, harán que reflexione sobre sí mismo, así como de su vida actual, pasada y futura, para finalmente retarse y ver si es capaz de deshacerse del miedo. Su historia tiene la capacidad de conectar con nosotros en distintos momentos y a diferentes intensidades, gracias a que el personaje se compone de no solo emociones muy humanas, sino que a su vez tiene miedos, dudas y una personalidad tímida, la cual se va transformando a lo largo de la película, pero cuya esencia la hemos experimentado a alguno de nosotros. Y es que hemos tenido momentos de duda y miedo ante la vida y el futuro de nuestra capacidad para hacer las cosas y todos esos momentos de fragilidad los vemos plasmados en la historia, donde el personaje se da cuenta de ello y toma la decisión de que no hay otra persona más que él para superar sus conflictos y salir adelante y cambiar el rumbo de su destino. Y esto es algo que refleja al director con sus historias y personajes, esas dificultades humanas que se esconden o pierden entre la multitud y el día a día a tal punto que son ignoradas con mucha facilidad. Por lo cual Jeremy Clapping vuelve a compartir una frase que ya había dicho en su cortometraje de Skizem, y esta es Estoy aquí, dos palabras muy cortitas pero que juntas guardan un significado muy poderoso y que ha llegado a sorprenderme por lo simple y complejo que puede llegar a ser el pronunciarlas a otra persona, ya sea que esta escuche o no. Y al final, esta frase ha quedado bastante bien con la historia de la película, donde el miedo por el mundo y sus misterios agobian a nuestro personaje, así como a las personas que lo rodean, e incluso a nosotros mismos en algún momento. Ahora, como ya sabemos, Perdí mi cuerpo no fue ganadora del Oscar, sin embargo está a la altura de sus competidoras, aunque no está dirigida a un público infantil como si lo fueron algunas de las otras. Su trabajo de animación es diferente, no del tipo tierno, sino de un tipo más realista, donde vemos la ciudad desde otra perspectiva con sus pros y sus contras. Además, quiero destacar el soundtrack de la historia, el cual estuvo a cargo del compositor francés Dan Levy, el cual les recomiendo que escuchen y si tienen la oportunidad de hacerlo, podrán sentir una cierta nostalgia hacia algo. En conclusión, Perdí mi cuerpo tiene muchos puntos a favor, por lo que la hacen una película excelente, distinta a lo que podemos encontrar en Netflix, plataforma donde la podemos encontrar actualmente. Y bueno, esta ha sido mi opinión sobre Perdí mi cuerpo, el primer largometraje del director francés Jeremy Clappin. Espero que les haya gustado y si tienen la oportunidad de ver los otros trabajos del director, les aseguro que serán minutos muy bien invertidos. Me despido, denle like y suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!